En noviembre de 2018 debe quedar suprimido el peaje del AP1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Sin embargo, previamente deberíamos contar con un estudio en profundidad sobre el volumen de tráfico, especialmente el pesado, que va a soportar la autopista y sobre los enlaces necesarios para garantizar las conexiones. Ha previsto la Junta de Castilla y León alguna iniciativa para instar al Ministerio de Fomento a cumplir con su compromiso de liberalizar la AP1 y habilitar los enlaces y los accesos necesarios antes de la supresión del peaje. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. No podemos hablar de compromiso, no existe ningún compromiso de liberalizar la AP1, existe sencillamente la extinción del plazo de concesión y, por lo tanto, el Estado asume en ese momento la explotación de esa autovía que pasa a ser una autopista y el Ministerio de Fomento ha manifestado que no va a hacer ninguna prórroga más de esos plazos de concesión. Para un turno de réplica, la señora Jiménez Campano. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, hasta donde nosotros sabemos es un compromiso porque fue asumido en una comisión por una PNL que presentó mi compañero Luis Estudanca y un compromiso entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo creo que todos los acuerdos que se adoptan en una comisión pasan a ser un compromiso del ministerio gobierne quien gobierne. Eso por un lado. Bueno, en cualquier caso, yo quisiera comenzar recordando a sus señorías la trascendencia de acabar con el peaje de la AP1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Único trayecto entre la frontera francesa y Algeciras en el que no existe una vía desdoblada gratuita. Sin embargo, es necesario anticiparse a ese momento a través de un estudio informativo que evite el riesgo de convertir la AP1 en una ratonera aún mayor de lo que ya es. El actual gobierno en funciones parece haber renunciado a la creación de nuevos enlaces. ¿Sabe usted, señor consejero, que entre el acceso de Villafría y Ibruesca hay 34 kilómetros y entre este y el de Međugo hay 21? No sé si usted conocía el dato, pero es muy importante que se sepa, porque así a ver que se plantea qué vamos a hacer en caso de emergencia con los vehículos y, sobre todo, con las personas que pueden quedarse atrapadas como consecuencia de un accidente. Actualmente, la Nacional 1 soporta el paso de casi 10.000 vehículos diarios. Más de la mitad son pesados, son camiones. Entre 2007 y el 30 de abril de 2016, 47 personas murieron y otras 480 resultaron heridas en los 301 accidentes que se produjeron en la Nacional 1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Con una autopista libre de peaje, la mayoría de los usuarios de la Nacional 1 utilizarían la AP1. ¿Eso va a suponer que trasladaremos el problema de una vía a otra? ¿Que mejoraremos las estadísticas de la Nacional 1 para engrosar la cifra de muertos y de heridos de la AP1? No quiero utilizar a las víctimas, pero es que están ahí. Sí, señor, están ahí. Mire, le voy a hacer una invitación, porque yo no sé cuánto tiempo hace que usted ha pasado por la Nacional. Vaya usted un día y sabe qué día puede ir. Pues mire, el próximo jueves, porque la plataforma de afectados por la Nacional, por las víctimas de la Nacional 1, van a hacer una concentración en el punto kilométrico 255 a las 7 de la tarde. Vaya usted y escucha a los vecinos y luego me habla usted de las víctimas. La última víctima la semana pasada, un bombero de Burgos. Las cruces negras que los vecinos de la zona colocan tras cada nuevo accidente mortal son una auténtica vergüenza, porque evidencian el fracaso de todos en algo tan básico como la seguridad y la vida de las personas. Y hablamos de seguridad, pero también de accesibilidad y de desarrollo económico. Por eso parece obligado habilitar al menos las conexiones de la AP1 y la carretera de Santander, a la altura de Cubo de Bureva y otras que usted debería saber. Y no voy a nombrar, porque la verdad no tengo nada de tiempo. Lo único que le quiero decir, señor consejero, para finalizar, la talla política se demuestra también actuando en aquello que, sin ser de nuestra competencia directa, sí es una obligación. Y en este caso es obligación de las administraciones públicas velar por la seguridad de los ciudadanos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero del Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Ciertamente todo lo que ha dicho lo dice usted como si no se compartiese. Claro que es nuestra obligación jurar por la seguridad dentro de nuestras competencias e instar a las otras administraciones. No me va tanto, que no he empezado casi a hablar y ha hecho usted 200 gestos y yo dos palabras. No puede haber tantos gestos en tan pocas palabras. A ver, resulta muy contradictorio lo que usted dice, porque resulta que se está quejando ahora que la AP1 va a quedar liberalizada y va a ser para el tráfico ordinario. Y ese tráfico de la Nacional 1, efectivamente complejo, va a pasar a la autopista, a una autopista de alta capacidad, que va a ser una autovía, que va a ser gratuita. Señora Jiménez, guarde silencio. Que va a recoger, por lo tanto, ese tráfico de la Nacional y va a entrar en la autovía con muchas más condiciones de seguridad, con muchas más condiciones, por lo tanto, de evitar la producción de accidentes y la asistencia de víctimas, que usted dice que trata de no instrumentalizar, pero en realidad es una instrumentalización, porque a favor de las víctimas, precisamente, es la recuperación. Y mire, le voy a decir algo. Esa autopista, ¿sabe usted cuándo...? Es una autopista que tenía inicialmente 20 años de concesión y al final ha estado 44. ¿Sabe los últimos 13 años por qué ha estado? Porque Magdalena Álvarez, la ministra de Fomento del Partido Socialista, prórrogó 13 años la concesión de la autopista. Mire usted si hubiera llegado 13 años antes la liberalización. Fíjese usted las víctimas que se hubieran habitado. Por tanto, no ponga usted el tejado en algo, no hable de compromisos, porque el compromiso pudo ser ese, o pudo ser el compromiso del ministro Blanco, que en el año 2010 lanzó un concurso, licitó un concurso para un estudio para la mejora del tráfico en esa zona, con la posibilidad de rescatar esa autopista. Y al final lo dejó sin efecto, porque la crisis económica y los recortes lo dejaron sin efecto. Entonces, me habla usted de compromisos. Los compromisos hubieran sido aquellos. Este gobierno, si el que se ha comprometido a no prorrogar, ya ha dicho, no va a prorrogar y esa autopista va a ser gratuita para todos los ciudadanos que transiten por ella. Y en cuanto al tema de las conexiones, aparte de las que tiene, el ministerio ha puesto de manifiesto públicamente que hará un estudio de las que sean necesarias para dar mayor seguridad. Unos estudios que se ve que los anteriores gobiernos no hicieron, porque prorrogaron lo que no tenían que haber prorrogado y llegaron a esta situación. Por lo tanto, señora, compromisos no. Cumplimiento de un contrato que termina su fin y compromiso de un gobierno que no lo va a prorrogar, como otros sí lo prorrogaron.